Hola, ¿qué tal? Guillermo Gagliardi. Este video es el reto número 6 y habla de anécdotas. Voy a contar alguna anécdota de los negocios en realidad. Uno de los momentos increíbles que he vivido en esta industria de los negocios online fue, por ejemplo, cuando me encontré con un socio de trabajo, amigo, mentor, compañero de la aventura de las 12 prácticas en Goña. Me acuerdo que teníamos que ir a Cancún y yo había llegado por mi cuenta. Yo estaba en el hotel, es un hotel increíble, y estaba en la piscina de este hotel, estaba con mi hermana. En un momento, salía de la piscina y escucho desde lejos, ¡Guillermo! Me doy vuelta, así, viví en San México, Cancún no conocía a nadie. Me doy vuelta y veo del otro lado a Antonio, que yo lo conocía por fotos, lo conocía por haber hablado, lo conocía por mil cosas, porque jamás me había visto de persona. Bueno, me acuerdo que él estaba con su esposa, yo estaba con mi hermana, y nos corrimos, nos cruzamos como dos enamorados. Nos dimos un abrazo donde lo tenés que probar. En algún momento, por eso los eventos presenciales son siempre una oportunidad para poner humanamente, en palabras, en sentimientos, lo que ya probás. Cuando trabajas con una persona, y aún así, pareciendo virtual, es muy real, ¿no? Vas armando relaciones de algo que te involucra mucho, de algo que, indudablemente, te ata a esa persona en este momento histórico de tu vida. Bueno, yo me acuerdo que el abrazo que nos dimos y la alegría que nos dio conocernos en ese evento, fue un poco el encornizar mucho tiempo que veníamos llevando trabajando juntos, juntos, pero que en el contexto en el cual nos conocimos en Cancún, en un hotel que era impresionante. Y ese abrazo, gritado desde lejos, fue una de las anécdotas que mejor me han quedado en la mente, y en mis recuerdos, desde un punto de vista emocional, para darle sentido a cualquier relación carne-san-rat, donde a veces te sorprenden las personas que conoces, porque siempre llevan mi historia, y estos negocios, detrás de cada negocio hay una persona, y cada persona detrás de personas están los negocios, pero también hay una historia que tiene que contar esa persona, y es lindo conocerlos a través de encuentros físicos presenciales, y que te conozcas, y te des un abrazo, un beso, y almuerces, sus cenes, su pleno, su café, y lo hagas vivo, tanto cuando los amigos que tienes todos los días, y te encuentras cuando quieres. Así que, esta es la historia que yo te quería dejar, si me dejas tus datos abajo, hay un enlace, quién sabe, en el próximo lugar, que nos podamos encontrar, tal vez está cerca mío, o tal vez yo viajo, o si viajo, o si viajo hacia lejos, para encontrarme con las personas que quiero. Así que bueno, este es el día 6, es una anécdota, es un reto, es mi historia, y quiero conocer la tuya. Así que desde Italia, te mando un fuerte abrazo, me gustaría conocerte de persona, y te estoy buscando, así que por favor, tenés un abrazo, tus datos abajo, y ojalá nos puedas jugar con el conto. Guillermo Valviardi, desde Italia, un día de sol, no, me gusta a mi vivirlo, con mucha plenitud, y te mando un fuerte abrazo, bye, hasta el próximo día, todos.